hola mis amigos y amigas como están les habla bárbara rivero blog su amiga de siempre les estoy informando perdónenme que he seguido días sin grabar pero es que no ente no me he sentido bien pero ahora ya me siento bien entonces quiero hacerles una grabación como están ustedes espero que se encuentren bien y para resguardándose del virus del coronavirus pónganse sus máscaras de la vince bien las manos tengan desinfectante para las manos y todo y esas cosas mantengan el distanciamiento social para que pronto pase esta pandemia por aquí yo bien ya el niño de al 10 a 10 el bien en cuba de el bien ya el niño cumplió 15 años ayer parece mentira pero ya tiene 15 años pero es mi niño bello y va a seguir siendo siempre el niño bello de al 10 y mío lo díganme cómo están ustedes que han hecho el buquen si han pedido pizza si han pedido otras cosas díganmelo también y por favor suscríbanse a mi canal de mainline y suscríbanse 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 a mi canal y denme like necesito toda la cooperación de ustedes que me den like like muchos like quiero llegar a más de 100 suscriptores o por lo menos llegar a 500 suscriptores por favor suscríbanse 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 quiero felicitar a mar y pulido por el nacimiento de amelia mar y te quiero y te estoy felicitando por el nacimiento de amelia que amelia hacía bien y que esté bien y alejandro y nicolás buena tarde mira mi nombre es bárbara